It's a beautiful day outside, birds are singing, flowers are bling... Ow, eso dolió Ah, pues lo siento, lo siento Eh, no sé qué hacer, lo siento, no fue mi... Eh, fue mi culpa por dañar tu mano Arely Shipkawai te mando un saludo y gracias por tus cómics, bye